Buenas gente de YouTube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo video de la colección de Bumblebee, esta vez tenemos la entrega número 16 Y bueno, como siempre, quiero agradecer antes de comenzar a Colecciones La Nación por entregarme esta nueva entrega y por ayudarnos a armar este gran Bumblebee que vamos a tener dentro de poco Así que como siempre les digo, voy a dejar todos los links en la descripción para que pasen por la tienda y por sus redes sociales y puedan ver esta y otras colecciones Así que bueno, gracias Colecciones La Nación Y acá tenemos la entrega número 16 que es el pie derecho parte delantera Acá vemos la revista de Fallen, tenemos acá este personaje Ahí vemos uno de los villanos, si no me equivoco Acá tenemos como siempre curiosidades de Bumblebee Y el póster Y por último tenemos las piezas de esta entrega y cómo se arma Así que vamos ya a ver las piezas Acá tenemos estas piezas Vamos a abrir el blister Ahí está Y bueno, vamos a sacar Tenemos estas piezas grandes que son parte del pie Ahí la vemos Tenemos esta otra parte Tenemos esto que es parte de la articulación Parece un martillo pero es parte de la articulación Tenemos este pedacito que es de la parte delantera del pie Tenemos esta tapita Varias piezas chiquitas hay Tenemos esta otra Tornillos Tenemos esta vez cinco tornillos largos Después tenemos esta otra pieza Tenemos esta otra pieza Esta otra Y estos dos aros que son iguales Así que esto no hay problema, son los dos iguales Y por último tenemos esta pieza de metal Y nada más Así que bueno, vamos a comenzar con el armado de todo esto No recuerdo bien por qué pieza arranca Pero a ver, creo que era Vamos a ver si es este Me parece que este no O sí, la verdad que no recuerdo Bueno, voy a chequear un poco el fascículo Y seguimos con el video Ahora sí, ya chequeé la revista Lo que tenemos que tomar es esta parte Vemos que dice R1 Me parece que el otro dice R2 R2, sí Tomamos la R1 Y tomamos esta otra pieza Y bueno, lo que tenemos que hacer Es que coincida el encastre Y la parte donde va a ir el tornillo Que es acá Así que lo ponemos de esta manera Y hacemos presión hasta que encastre Ahí está Y ahora hay que poner el tornillo allá abajo Pero antes también vamos a aprovechar Y vamos a poner uno de los aros Que van de esta manera Y bueno, ahora vamos a atornillar ahí Y después seguimos con el siguiente paso Listo, ya está Ya tenemos puesto el tornillo en la pieza Ahí vemos ahí abajo Y ahora lo que hay que tomar es el martillito O lo que tiene forma de martillo Ponerlo de esta manera Dentro de este círculo Vamos a ver si podemos Ponerlo fácilmente Está un poquito difícil Ah, porque tiene ahí una pequeña Traba Vamos a ver Ahí está Ahí quedó Hay que ponerlo de esta manera Tomamos la otra parte Ponemos este cilindro dentro Creo que este no tiene forma De los dos lados es igual Sí, de los dos lados es igual Nada más tenemos que ponerlo ahí Que coincida perfecto Y ahora lo que hay que hacer Es unir estas dos partes De esta manera Y simplemente hay que atornillar Todo Así que vamos a atornillar Y después seguimos Con el siguiente paso Bueno, ya está Ya tenemos todo atornillado Ahora que tenemos el pie ya casi completo Tomamos esta otra parte De esta manera Y hay que atornillar Acá Así que ahora atornillamos ese Vamos a ver si Lo podemos hacer en video Así Ya directamente hacemos El siguiente paso A ver Vamos a hacerlo Ahí está Ya tenemos esta pieza atornillada Ahora hay que ponerle una tapita Para que esto No se vea Directamente agarramos esto ¿Era este? Sí, creo que era este A ver Hacemos que coincidan A ver Al revés Ya lo estaba poniendo mal Hacemos que coincidan Tiene cada uno Su parte Y bueno Esto tiene que tapar ahí Pero me parece Que me vino Otra vez Me vino la parte mal Porque este es el pie Derecho Y esto por lo que veo Es L Que sería izquierdo Así que me parece Que me vino esta pieza mal A ver Sí Porque no me tapa Perfecto Esto debería quedar Al revés Que debería quedar De esta manera Así que bueno Lamentablemente Me vino una pieza mal Como ustedes verán Vamos a tratar de Encastrarla igual De esa manera Creo que no se va a poder Porque son diferentes Los encastres No Igualmente voy a tratar Después de adaptarlo A esa forma Así que esto es para tapar el tornillo Vamos a dejarlo por acá Ahora lo que vamos a poner Es esta parte del pie Que vemos que acá también tiene Dos pequeños encastres Esto simplemente se pone el pie desde arriba Y se encastra De esta manera Ahí vemos Y hacemos presión hacia abajo Y ya está Por último Lo único que tenemos que hacer Es tomar la pieza metálica Que tenemos por acá Esta pieza amarilla metálica Y tenemos que encastrarla En esta zona Que vemos por acá Simplemente hay que apoyarlo Y hacer un poquito de presión Y ya está Esta me quedó un poquito floja Pero seguramente si le ponemos Le podemos poner acá Un pedazo de nylon o algo Para que haga un poquito más de fuerza Y quede bien asegurada Así que Esta pieza va de esta manera Y solo nos falta poner Esta tapita en la parte de arriba Que vemos por acá Vemos que de este lado Tiene esta forma para encastrar Y se pone de esta manera Y entonces ya tendríamos armada La parte delantera del pie derecho Como les dije Me falta poner esto Para tapar el tornillo Pero ya pensé la manera de hacerlo Voy a sacarle Estas dos partes que encastran Y lo voy a pegar con La gotita sobre El tornillo La gotita es un pegamento Aclaro para la gente Que no sea de Argentina Y la vamos a pegar De esa manera Y listo En la próxima entrega Viene el talón de este pie Pero no sale La semana que viene Se retrasa una semana O sea que la próxima entrega Es quincenal Después si Vuelve Ahí está Después si Vuelve a retomar Las entregas semanales Pero la próxima entrega Es quincenal Y bueno Nada Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau Dale like Compártelo Con tus amigos Y suscríbete Al canal Gracias Gracias Chau 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 Gracias por ver el video.